Bienvenidos amigos al capítulo 60 en uno por uno. Después de una larga ausencia regresa a este foro. Sergio Menchaca Flores, te agradezco que participes nuevamente, que hayas regresado a este foro de la ciudad, del debate con una agenda muy importante que vamos a abordar el día de hoy, que es seguramente del interés del público. Eric, nuevamente muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí de regreso. Había un poquito de trabajo, muy cargado, todavía sigue, pero creo que también esto debe ser una prioridad. Y aquí estamos de vuelta y pues vamos a empezar. Claro, después de los estragos del mundial, creo que todavía nos estamos acoplando al sistema normativo de la rutina que teníamos. Y comenzamos la agenda con un tema sobre el perfil que debe poseer un alcalde. No solamente contender, pertenecer a un partido, a una plataforma política, sino qué perfil debe tener aquel que va a encabezar el liderazgo en una comunidad, en una localidad como es la nuestra, y más cuando se perfilan ya varios aspirantes a contender en sus comités municipales por el partido que ellos estén militando para alcanzar a tener una candidatura y poder aspirar a ser presidente municipal, ser un alcalde. ¿Qué perfil debe poseer este tipo de persona que se dedique a ello, al servicio público? Bueno, la constitución lo dice que cualquier mexicano puede llegar a ocupar cualquier cargo público. Sin embargo, pues bueno, creo que sí debería existir cierto perfil para ocupar una posición como presidente de cualquier localidad. Y en este caso, primero viene la educación. La educación, la formación académica. Debe, creo yo que debe haber una formación académica, porque aunque la formación académica no te da todo, pero sí te da mucha experiencia de lo que hay en el mundo, ¿no? Te da una visión diferente, te nutre y te abre más la mente, te da otro tipo de visión. Entonces, es que te avala de que eres una persona que sabe prepararse de forma autodidacta, que puedes tener marcos teóricos, puedes tener tú la disciplina y el rigor para estar estudiando los temas de actualidad y ya sabes cómo abordarlos y cómo ordenar tus ideas para efectuar actividades importantes. Sobre todo la resolución de problemas. También, yo creo que una formación académica, un título universitario, te ayuda mucho para poder resolver problemas, para trabajar en equipo y sobre todo para la toma de decisiones. Creo que es bastante importante. Son los hábitos que tú recopilas a lo largo de tu carrera. Segunda, experiencia. Experiencia, experiencia de negocios, experiencia en algún, en alguna empresa. Sí. Lo ideal sería que fuera una persona que ya tuviera varios años en alguna empresa donde manejara finanzas, donde manejara la administración, el liderazgo. Exacto. Como, como, porque como dirigente vas a ser el líder de todo tu equipo de trabajo, pero también tienes que ejercer ese liderazgo con la gente, tienes que ejercer el liderazgo. Que sepas trabajar en equipo. Exactamente. No seas un autócrata. Y hacer que tu gente trabaje en equipo, mantenerlos motivados. Exacto. Constantemente. Y sobre todo que aprendan a llegar a acuerdos y a ejecutar. Una de las cuestiones es la parte de la planeación, donde muchas veces planeamos, somos buenos para planear y decimos queremos llegar aquí, queremos llegar acá. Sí. Pero muchas veces esa planeación que llevamos a cabo se queda a la mitad, no se concreta. ¿Por qué? Porque falta la ejecución. Y es un problema que pasa en muchas ocasiones, tanto en empresas como en gobiernos. La ejecución no se lleva a cabo. Esto tiene que ver por falta de liderazgo, por falta de seguimiento, porque no se sabe delegar. Entonces, esa experiencia, esa experiencia en un puesto de liderazgo, creo que es fundamental para cualquiera que piense ocupar este tipo de cargos. Tercera, la parte humana. Creo que la parte humana es indispensable, es fundamental para este cargo. El comprender a la gente, el entenderlos, el escucharlos. Y no solamente escucharlos, sino realmente entender cuáles son las necesidades. Porque este cargo se debe al pueblo. Este cargo es tan importante que cada palabra que cada persona le comunica es una situación que debe de tomar en cuenta y que debe de tener empatía con esa situación. Y no solamente eso, sino también ver la manera de cómo vamos a resolver la problemática. No se trata tanto de resolver problema por problema individual a cada una de las personas. No, sino tener ojo del perfil del equipo que te va a acompañar, ponerlos en la posición que te va a convenir y de ahí desprender todo un esquema de trabajo que nos lleve al mismo objetivo, de acuerdo a las posiciones estratégicas en las que tú pones a tus recursos humanos, al equipo que te está respaldando. Y te digo, es importantísimo saber escuchar, saber entender a la gente, el dar ese espacio también a la población para que tengan esa cercanía. Con el presidente, esa confianza, que muchas veces ya no es la confianza de puedo llegar con el presidente, puedo saludarlo a la mano, puedo platicar con él. Sino el presidente muchas veces en muchos lugares se creen ya otro tipo de personas que se creen en un nivel más elevado y ya no escuchan a la gente, dejan de escuchar. Se vuelven prepotentes. Eso ha pasado con muchos dirigentes, inclusive en todo el mundo. Pero esa parte humana, esa parte de comprensión, es muy importante, es indispensable. ¿Qué otro perfil, qué otra parte complementaría el perfil de un alcalde? Pues hay mucho que hablar acerca de este tema, pero se liga un suceso que ocurre hoy con la bancada de los panistas de San Lázaro, donde su coordinador, su líder de la bancada en San Lázaro, pues hace una fiesta en una mansión en Puerto Vallarta. Les destinan 1.5 millones de pesos para que hagan una reunión plenaria sobre el periodo que resta en 2014 para los próximos trabajos legislativos. Y ocurre que después de cada reunión, varios miembros que forman parte de la Cámara de Diputados a nivel federal, pues hacen fiestas con su líder, que es el caso de Luis Alberto Villarreal. Contratan mujeres del espectáculo, del table dance, y entonces reporte Índigo. Hoy lo denuncia y estamos viendo terriblemente aquí, pues una cultura que ya viene desde hace mucho en México, que es la de la doble moral. Es indignante estar viendo representantes del Partido de Acción Nacional, que se abandera como un partido católico, como un partido moral, como un partido a favor de la familia, y estos líderes, que también son parte de familias, pues están faltando al respeto a sus propios integrantes, y como portavoces y abanderados de la justicia, de la equidad, del honor, pues están cometiendo este tipo de cosas que no son honrosas. Exactamente. Y estando en un cargo público, otro punto, creo yo, otra cualidad que debe tener cualquier dirigente, es la comunicación. Sí. Cualquier líder, y esto es algo que se aplica tanto a nivel gobierno como a nivel empresa, el líder debe ser un maestro en comunicación. Debes de saber comunicar a todos los que dependen de ti, debes de comunicar lo que quieres y lo que esperas, de una manera que lo entiendan para que se haga de esa manera. Es el principal problema de México, la comunicación. La comunicación tiene que ver con los actos, con esos actos que están comunicando. Exacto. Y vemos en este caso que los, precisamente como dices, los líderes del PAN, lo que están comunicando hacia el exterior, hacia la gente, pues es de que no hay moral. ¿No? De que no hay ética. ¿Cómo vas a confiar en un líder? ¿Y qué respondió el coordinador de la bancada de Acción Nacional, el que lidera a todos los diputados federales, Luis Alberto Villarreal? No era horario laboral, y era una fiesta privada con estas mujeres, que obviamente se dedican a la prostitución, al table dance. Aún así tienes un cargo público. Y estamos viendo a los legisladores pasarse condones, estar haciendo bromas, paseándose con estas mujeres de allá para acá. Y hay una serie de videos que Reporte Índigo va a estar publicando a lo largo de estos días. Entonces el problema no acaba aquí. Y yo le diría a los legisladores, sobre todo a Luis Alberto Villarreal, entonces la ética, la moral y los principios tienen vigencia. Tienen horario. Exactamente. Sí, eso es... Eso es permanente. Y es parte de... Es como dijo el condenado cochiloco de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero también es esa parte de ese libertinaje con el cual se sienten de que son absolutos en la forma de tomar de... Y el mensaje misógino que están dando con este tipo de videos. ¿Qué le están comunicando al país? ¿En qué nivel, en qué postura están manejando, cómo abordan el tema de la mujer? Exactamente. Así lo conceptualizan ellos, como un objeto para su diversión. Y son los líderes de un partido. Son aquellos que están tomando las decisiones del futuro de México. Exactamente. Ellos representan los principios del Partido Acción Nacional y son embajadores del tipo de liderazgo que se está implementando en México. Y esos son los tomadores de decisiones. Y ya lo decía en algún video donde hacía un análisis del documental Virunga que acusa a la empresa transnacional británica Soco de explotar los recursos naturales sin ninguna ética ni ningún respeto a la soberanía nacional del Congo. Pues realmente la ética ahí es otra de las cualidades que debería tener que formar parte del perfil de cualquier dirigente. Sin embargo, vemos que en el gobierno mexicano no existe la ética. Vemos que nuestros dirigentes sean locales, sean federales. Sí. No existe la ética. En esta fiesta hubo alcaldes, diputados federales, aspirantes a gobernadores. Estos tipos son los que están llevando el cauce del país. El cauce de los estados más importantes que sustentan a toda esta nación. ¿Y cuánto crees que salga a la luz, Erick? Realmente de todas las cosas que se hacen en el país por medio de estos dirigentes, ¿cuánto crees que salga a la luz? El 5% del... Sí, exacto. El 3% de todo lo que sucede. Imagínate. Y no se trata nada más del PAN. Te apuesto que del PRI, del PRD, de Convergencia, del PT, de todos los partidos, hacen exactamente lo mismo. Y no tanto enfocándonos hacia el mismo tipo de actos como el que cometió el PAN. Sí. Sino actos que rompen la moral, que rompen la integridad, tanto de ellos como personas. Con un poco de ética que tenga Gustavo Madero, creo que tienen que destituir a Luis Alberto Villarreal de esa posición. Pues creo que no solamente... Es una posición estratégica, es un pilar del partido. Pero creo que debería haber varios otros que también deberían de... sobre los cuales deberían tomar cartas en el asunto. Ah, no, definitivamente, pues todos los miembros que estuvieran aquí. Pero bueno, ya será una decisión interna que tendrá que tomar. Yo tuve oportunidad de conocer a Luis Alberto Villarreal, incluso le firmé un ejemplar de mi libro, que precisamente acusa eso, aborda este tipo de problemáticas y definitivamente, evidentemente, no lo leyó. No lo leyó. Así es. Lo invito a usted a que lo lea, vamos a un corte comercial y regresamos al capítulo 60 en Uno por Uno. Ya regresamos a Uno por Uno. No lo lea, vamos a un corte comercial y regresamos al capítulo 60 en uno por uno. No lo lea, vamos a un corte comercial y regresamos al capítulo 60 en uno por uno. No lo lea, vamos a un corte comercial y regresamos al capítulo 60 en uno por uno. No lo lea, vamos a un corte comercial y regresamos al capítulo 60 en uno por uno.